¿Qué tal amigasos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren de lo mejor con sus seres queridos, miren, estamos aquí en el bonito pueblo del Vergel, Yosondúa, gracias al amigo Félix Martínez, estamos de fiesta amigos, ya llegamos, ya llegamos, vamos a festejarle a su jefecito del amigo Félix Martínez, miren sus bonitas gallinas. Gracias, queremos mandarle un cordial saludo a todos los amigos del Vergel, Yosondúa, en especial a Félix Martínez y toda su familia, estamos muy contentos, ya llegamos, ya llegamos amigos, vamos entrando y empezar con esta gran fiesta. Saludos, suscríbanse al canal, comenten, compartanlo con sus amigos para que se den cuenta de este bonito video y estamos, ahí estamos, saludos amigos. Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 saludos Este de aquí es el ingeniero, el admirador de ustedes, pues. Oh, sí, sí. Muchas gracias, porque aquí estamos. ¿No crees que fue una vez cuando me vinieron a tocar acá abajo la pinta circular? Ajá, sí, sí. Era un admirador de ustedes. Bueno, pues tiene aquí en frente de ustedes. Pues está bien, qué bueno que ahora tienen la oportunidad de escuchar nuestra música que lloran, que los disfruten. Vamos a hacer todo lo posible para que les guste la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!